No me lo creía. Cuando he ido viendo las puntuaciones, ni me lo creía. Así de emocionada ha recogido Sheila García del restaurante Suite 22 de Valladolid el primer premio del Campeonato de Cocineros de Castilla y León. En esta decimotercera edición, celebrada en el marco de la Feria de Turismo Interior Intour, el veredicto se ha conocido en directo en el stand de nuestra comunidad. A este escenario también se han subido Rubén Ramos y Luis Miguel Macías como segundo y tercer premiado respectivamente. La ganadora representará a Castilla y León en el prestigioso concurso nacional Bucursor Spain 2019. Un encuentro al que Sheila García irá con toda la ilusión y mostrando la calidad gastronómica de los productos de nuestra comunidad como se ha demostrado en esta edición de Intour. En este Intour hemos querido poner sobre la mesa lo mejor de nuestra gastronomía, lo mejor de nuestros productos, lo mejor de nuestros profesionales. Se han desarrollado este Campeonato de Cocineros, también un campeonato de profesionales de sala, numerosas degustaciones y numerosas actividades que han pretendido vincular la gastronomía y la cultura, que son dos de las grandes fortalezas de Castilla y León. Y es que, como ha señalado la consejera, el turismo gastronómico es hoy una de las fortalezas de nuestra comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!